La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y él aspiró a eso primero que todo una lucha reivindicativa sindical Que pronto creció una lucha social, de cambio social y de cambio político Y Solidaridad se convirtió en la gran punta de lanza de la liberación de Polonia De los sistemas de comunismo opresivo decadentes y ya ineficaces que estaban operando Y su fila también de combatientes fueron objeto de represión, él mismo también lo fue Hay una anécdota muy, 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 muy elocuente de Gualesca Que cuando él salía de las marchas, sabiendo su señora que era muy violenta y que había muchos riesgos Él siempre le dejaba a ella su reloj de oro que él tenía y le decía Te lo dejo por si acaso, por si no vuelvo Ya sabes qué hacer con él Dramático, ¿verdad? Un poco tétrico si se quiere Pero revelaba el espíritu de entrega y sacrificio con que operaban estos seres Como Gualesca en su país Y gracias a eso Polonia al final terminó liberándose Y se liberó más temprano que otros países de la llamada cortina de hierro Y se convirtió en un ejemplo para otros países Incluyendo a Alemania Oriental, Hungría Así que fue un ejemplo que se sentó para el resto del mundo Y por supuesto que en eso tuvo un gran aliado Juan Pablo II Que había sido el obispo de Cracovia Después fue cardenal de Polonia A pesar de que el régimen lo recelaba mucho Ya en ese papel y después entonces lo eligen Papa en Roma Y él es una de las primeras cosas que hace es ir a visitar a su patria Para ayudar a la liberación espiritual de Polonia Un jerarca de la iglesia del tipo de obispo de un Papa Nunca debe hablar de liberación política como tal Porque supuestamente no hay nunca una injerencia en la política partidista Pero siempre se hablará de defender las banderas de la justicia Y la dignidad humana y la liberación espiritual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!